Quédate con él Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz si yo lo sé Porque fui el primero que te hizo mujer Quédate con él Quédate con él Quédate con él No te olvidaré Con otra yo lo sé Quédate con él Quédate con él Quédate con él Borra mi recuerdo Con mentiras, amor Hazle tus cantajes Quédate con él Al lado Al lado Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz si yo lo sé Porque fui el primero Quédate hizo mujer Quédate con él 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 lo sé, quédate con él, quédate con él, quédate con él, borra mi recuerdo, con mentiras amor, hazle tus chantares, quédate con él. Borra mi recuerdo, con mentiras amor, hazle tus chantares, quédate con él.